Hay un provocador, un buen jugador, es un buen jugador como Vidal. Vidal te hace calentar. Vidal te lo está haciendo a vos. Tres borrachos, sinceramente. Bueno, bueno, bueno. No es serio, no es serio. Porque además se filma para mostrarlo. A ver, te podés hacer que no me gusta lo que dijiste. Vidal te lo está haciendo. Me habían hablado que este chico es un chico muy fuerte, está bien. Y creo que a Arturo lo que le diferencia es su cabeza. Evidentemente su calidad individual como futbolista, pero creo que lo que le hace diferente o distinto es su mentalidad. Y es lo que queremos que nos ayude. Que no tiene miedo, es valiente, nos va a dar muchas cosas. Y es lo que queremos que nos ayude. Mostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo. Y es lo que queremos que nos ayude. ¡Ai! Bios! Luego me with holy. ¡Xikria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.